¡Feliz martes! ¿Cómo están? Los espero en punto de las seis de la tarde por Azteca 1 con Acércate, Rocío. Cada día nos llegan temas más interesantes. Muchísimas gracias por su confianza y por supuesto que estamos más que listos para desarrollarlos. Los espero. ¿Cómo dices tú? ¿La hoja o la mancugina? ¿Cómo se dice legalmente? No, no sé. No. Ok. ¿Por qué crees que tu mamá lo aceptó? Porque al principio yo sé que no lo supo. Yo no lo supo. De hecho, nos presentó a su esposa y a sus hijos. Y son las cosas que tú hiciste desde un principio, aceptaste desde un principio. Y la pregunta directa es, ¿qué garantías puedes tener o qué seguridad puedes tener? Eso es lo que piensa tu hija. De que Antonio no te va a hacer lo mismo que le hizo a su esposa con paz de cáncer. Nunca yo le hubiera dicho yo a Edith que yo era casado. Y a su papá y a su mamá, a nadie. No, simplemente yo le lo dejé. Yo después, después de que pasó el año, ella salió embarazada. ¿Salió embarazada? Salió embarazada. Nos hice cargo yo de mi hija. Y nunca la dejé yo para nada. En comillas. Pero lamentablemente, este hombre descubrimos que era casado. Primero no nos dimos cuenta, pero ya al paso del tiempo ya nos dimos cuenta y nos dio la cara a mi esposo. Tanto a mi esposo como a mí. Y defraudó nuestra confianza. Muchas gracias a todas aquellas personas que no solamente nos escriben a través de nuestras redes sociales y nos mandan felicitaciones, sino que también comparten sus historias con nosotros. Recuerden que estamos para servirles, por supuesto, y para orientarles, para guiarles, e inclusive compartir con todos ustedes los diferentes tipos de enlace que pueden tener con nuestros especialistas. Han habido cualquier cantidad de mensajes refiriéndonos de que tienen algún tipo de problema legal o que tienen dudas respecto a algo. Con muchísimo gusto los orientamos y los canalizamos con todos ellos en sus respectivos consultorios o sus respectivos despachos. ¿Les parece? Y bueno, vamos a empezar el día. ¡Suscríbete al canal!